vive hoy saludos queridos amigos toda buena madre se preocupa de alimentar bien a sus hijos la iglesia es nuestra madre es madre de todos los creyentes y también se preocupa de alimentarnos con el mejor alimento el pan de la palabra y el pan de la eucaristía el cuerpo de cristo recordemos entonces asistir a la iglesia para poder nutrirnos del pan de la palabra y del pan de la eucaristía que dios los bendiga siempre